Así como recibimos mensajes de texto como este y lo leemos, también leyéramos los mensajes de Dios y los difundiéramos como se defunda en los mensajes. No tendríamos que preocuparnos por desconexiones por falta de pago, pues Jesucristo ya pagó la factura. Te sorprenderá saber que el 99% no enviará este mensaje a nadie, porque solo tiene tiempo para enviar otras cosas y no para desear bendiciones. Pero tú eres ese 1%. Dios te bendiga. Yo sé que lo difundirás entre tus contactos. Dios no tiene WhatsApp, pero es mi contacto favorito. No tiene Facebook, pero es mi mejor amigo. No tiene Twitter, pero yo lo sigo. Si Dios es muy grande para ti, pásalo a todos tus contactos. Y si te avergüenzas de Él, ignóralo. Las cosas pasan por algo. Todo da vueltas y llega. Dios me dijo que te dijera lo que te preocupa, ya lo solucionó. Si crees en Él, difúndelo y en 3 minutos verás quién te llama. Hazlo con fe. Dios te ama. Pásalo a 10 personas. No lo cortes.